¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos este lunes 2 de agosto del año 2021. Qué bueno que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos muchas noticias que presentarles. Vamos de inmediato al detalle de cada una de ellas. Lo hacemos con lo concerniente a las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. La Iglesia Católica ha decidido no sacar en procesión la imagen de Santo Domingo debido al rebrote de COVID-19 que se está viviendo en nuestro país y para justamente evitar más contagios por la situación de pandemia. Sin embargo, los devotos de Santo Domingo llegaron hasta las afueras del templo allá en las sierritas a pagar las promesas y a venerar la imagen de Minguito. Esto fue parte de la actividad religiosa de la Iglesia Católica. Veamos. La Iglesia Católica de la Iglesia Católica. Veamos. La Iglesia Católica de la Iglesia Católica. Veamos. La Iglesia Católica de la Iglesia Católica. Veamos. La Iglesia Católica. Veamos. La Iglesia Católica de la Iglesia Católica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Qué bien que nos continúe acompañando. Tal y como le referíamos previo al corte comercial, esta mañana se ha realizado el proceso de inscripción de los candidatos a presidentes, vicepresidentes y diputados que correrían en contienda en las próximas elecciones previstas para noviembre. El primer partido en llegar a inscribir fue la Alianza Partido Ciudadanos por la Libertad. Ahí estuvo Óscar Sobalbarro y su fórmula a la vicepresidencia. Veamos qué tal estuvo el proceso. Estamos cumpliendo con un proceso electoral. Como decía don Óscar, aquí las personas que mandan el país van a decidir si nos van a inhibir o no. Nosotros estamos cumpliendo con un proceso el día de hoy y esperamos que todo salga bien. Tenemos dificultades, ¿verdad? Pero estamos resolviendo. Estamos resolviendo y vamos a resolver ese tema. ¿Cómo lo están haciendo? Vía el sistema financiero nacional. ¿Ya los bancos están prestando? Ya hay algo resuelto de eso. ¿Se interpreta el hecho que el Frente Sandinista lo haya dejado inscribirse cuando la mayoría de la oposición ha sido inhibida o está en la cárcel? Bueno, yo creo que estamos llegando a la parte final de este proceso, ¿verdad? Y no solamente se trata de la inscripción de los candidatos de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Hoy, en el transcurso del día, yo creo que deben de estarse inscribiendo los otros partidos y las otras alianzas, incluyendo el Frente Sandinista. Yo creo que el calendario electoral se agota y si el partido de gobierno quiere que se termine este proceso electoral, lo puede terminar en cualquier momento. ¿Pero considera que hay un ambiente que permita elecciones limpias? Yo creo que es necesario que el ambiente electoral sea de manera tranquila, de manera respetuosa, sobre todo, con libertad. En libertad ya es demasiado todo el asedio y toda la represión que ha vivido el país. Yo creo que el país se merece una oportunidad. Los nicaragüenses se merecen una oportunidad de vivir en paz y en armonía. Y esperamos que este proceso electoral sea de esa manera. Don Oscar, me gustaría saber, en el caso del financiamiento, ¿han contado ustedes con algún apoyo o donación de parte de empresas privadas? ¿Qué está haciendo el sector privado? En el 2018 se mostraron muy comprometidos con la lucha cívica del pueblo de Nicaragua, pero ahora que los partidos de oposición necesitan financiamiento, ¿los están apoyando? Bueno, esperamos. Recordemos que estamos iniciando este proceso. Esperamos que los nicaragüenses, no solamente los del sector privado, todo el mundo pueda dar su aporte para que se pueda desarrollar esta campaña y podamos llegar a todos los rincones del país. Es verdad que yo no tengo ninguna profesión en la política, nunca me he visto metida en la política, pero como siempre lo he venido trabajando en mis redes sociales, yo quiero seguir ayudando a mi gente, por eso decidí estar en este cargo social, por eso dije sí a Nicaragua, porque quiero que Nicaragua sea libre y quiero que las personas más vulnerables de este país tengan una oportunidad. En Nicaragua hay mujeres, hombres, jóvenes, capaces, trabajadores y luchadores, y no se les ha dado una oportunidad. Y yo quiero luchar por esa oportunidad, ya que nuestros presos políticos no pueden dar su voz, no pueden salir, hay que dar la cara por nuestro país. Y yo creo que en Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar. Como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril, y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país. No lo está siendo manipulado. No, 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 tomé una decisión y estoy aquí por mi país y realmente quiero salir adelante y quiero que nuestros presos políticos salgan libres. Ellos son la fórmula presidencial que está proponiendo la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Vamos a cambiar completamente de tema y es que Fray Damián Muratori, el sacerdote misionero de San Rafael del Norte, hace referencia a la reanudación o extensión del periodo de estadía que le ha otorgado migración y extranjería. Veamos. ¿Cuál es la situación después que fue citado por migración y extranjería? Bueno, que me han confirmado de nuevo 90 días de estadía, de manera que tengo permiso de estar en Nicaragua por 90 días después, vamos a ver qué seguirá en el próximo encuentro, gracias, sabemos. Padre, en un primer momento lo habían citado específicamente para renovarle la residencia en Nicaragua. Así me parecía a mí, pero parecía no, porque toda la persona que había tenido de alguna forma algún contacto era para recibir en la residencia, pero yo sospechaba que tal vez no era así y de hecho me han confirmado 90 días. Cuando usted llegó a migración, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Qué palabra le dijeron? No, esta vez no ha pedido hablar con nadie, me regresó muy amablemente el director de migración, me llevó a una sala aparte esperando que se hiciera la verificación del caso de que pusieron el sello en el pasaporte, perdó dos horas esta gestión y después tenía otra ocupación y tuvo que despedirse, pero el trato que me dieron las personas de migración fue muy excelente, pero ellos simplemente ejecutan orden, no es que toman decisiones. ¿Circuló en redes sociales la información de que había sido el secretario político los que habían ejecutado para que usted le negaran la residencia en el país? No creo yo, porque ya el secretario político no tiene cargo, está sustituido, sería absurdo pensar eso. ¿Y la alcaldesa? No, la alcaldesa más bien lo ha manifestado por escrito público o en defensa mía, me niego de pensar eso, ¿verdad? Me niego. Pero como digo, no existe solo la alcaldesa, el secretario político, existen tantas realidades intermedias que pueden decir cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, no tengo ningún resentimiento, no estoy enojado ni nada. Ayer cuando fui a la migración me dieron el sello, agarré el sello, muchas gracias, nos vemos dentro de tres meses. ¿Y qué pasaría si al cumplir esos tres meses le dan otros 90 días? Me voy a agarrar 90 días hasta que no me canse, o me canso yo o se cansan ellos. El sacerdote tiene campo abierto el mundo entero, puede ir en todo el mundo, eso no es problema para mí, pero yo llevo muchísimos años en Nicaragua, me identifico con el pueblo de Nicaragua, pero en el caso que me negaron la residencia, puedo ir a Guatemala, puedo ir a Panamá, Honduras, puedo ir a todos los países centroamericanos, al final hasta Australia, si es necesario, allí está mi familia también. Me entienden, yo creo que ese no es el problema, el problema es que nos sentemos, que nos digamos la verdad, que nos entendamos lo que es cierto, lo que es falso, y actuemos de persona a persona. Vamos a retomar el tema de las inscripciones de los candidatos de los partidos políticos en Nicaragua. El Partido de Alianza por la República ha llegado hasta el Consejo Supremo Electoral a inscribir a Gerson Gutiérrez Gasparín como candidato a presidente, y también a Claudia María Romero como candidata a vicepresidente. Es la propuesta que tienen ellos para el pueblo de Nicaragua. Veamos. ¿No cree que están legitimando un proceso electoral? No señor, estamos legitimando la democracia, estamos legitimando la constitución política que ordena elecciones el 7 de noviembre. ¿No cree que su candidato sea inhibido? ¿No cree que su candidato sea inhibido? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nosotros estamos actuando conforme la ley, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué tener temor. Somos respetuosos de la ley, estamos trabajando en eso desde hace un año, en los fiscales. Cada candidato a diputado está buscando sus propios fiscales para que cuiden el voto. El día de hoy Nicaragua va a ser historia, porque se está dando la fórmula y el candidato que el pueblo está deseando. Todos los nicaragüenses estamos esperando gente joven, capaz de cambiar la historia de estos últimos 40 años. Nicaragua ha vivido los últimos 40 años un bipartidismo, liberales y sandinistas, que no le dan oportunidad a la juventud. Nosotros vamos a ganar la presidencia, porque eso es lo que quiere el pueblo. Disculpe, ¿quién es usted? Mi nombre es Gerson Gutiérrez Gasparín, soy abogado y notario público. ¿Candidato a la presidencia? Soy candidato a la presidencia de la república. Fui candidata a diputada, primero estuve como precandidata, también a la presidencial, por el PSC, pero verdad, no se llegó. Y pasé como diputada también en el conservador. ¿Cuál es el plan de gobierno en caso de llegar a la presidencia? En este momento no te podemos hablar de un plan de gobierno. Va a haber su tiempo. Va a haber su tiempo. Acá no depende de qué día un plan de gobierno, porque un papel aguanta lo que le pongamos. Depende de la persona que va a presentar ese plan de gobierno. ¿Esta fórmula es un peligro para Daniel Ortega? Es un peligro para Daniel Ortega, porque el pueblo lo está pidiendo. El Partido Alianza Liberal Nicaragüense también acudió esta mañana y, de hecho, todavía se encuentran dentro de las instalaciones del Consejo Supremo Electoral, inscribiendo a sus candidatos a presidente, vicepresidente y también a sus candidatos a diputados. El candidato del ALN asegura que no hablará a los medios de comunicación hasta que sea publicado su nombre en la Gaceta Diario Oficial. Veamos. ¿Un procedimiento para seleccionar a los afirantes de la presidencia? Siempre con los fundamentos democráticos, producto de la consulta y la presencia física y virtual de todas nuestras autoridades, tanto nacional como departamental y municipal. Nosotros practicamos la democracia dentro del partido. Don Alejandro, ¿por qué participar de este proceso, cuando habían dicho en marzo que no había la garantía necesaria para este proceso electoral? Y ahora lo vemos inscribiendo a su fórmula presidencial. Mire, nosotros en su momento vamos a contestar muchas inquietudes, pero les ruego tener paciencia que el partido se va a pronunciar después de esta situación. En su momento vamos a aclarar muchas cosas, incluso la pregunta de usted. ¿Qué pasa con el diputado Mauricio Uruguay, que ahora es candidato del PRI? Eso es cosa del pasado, no nos gustaría a nosotros... Se salió, sí, pero él se tuvo que haber salido, o sería transfuismo. ¿Cómo se está diciendo? Eso es cosa del pasado, ya. ¿Qué es cosa del pasado? Nosotros no queremos protagonismo como los que me estás preguntando. ¿Qué es cosa del pasado, no entiendo, si nos explica, él es un diputado del ALN que se está pasando al PRI, entonces por eso explica. Yo no voy a insistir en una pregunta esa y darle una respuesta que no tiene sentido. Ustedes están viendo, ustedes no, no, no tiene sentido por una sencilla razón. ALN siempre ha tenido un diputado, ALN quienes habla. Él era un asociado con el PRD y él lo ha aclarado en distintas intervenciones. No hay necesidad de debatir algo, que ya es cosa del pasado. Son los representantes del Partido Alianza Liberal Nicaragüense. En otras informaciones, un día como hoy, llega a tierras nicaragüenses la imagen de la Virgen del Trono, patrona de Nicaragua. Veamos. Hoy, 2 de agosto, según apuntes históricos, recordamos con emoción y agradecimiento a la Divina Providencia la llegada en 1562 a tierras nicaragüenses de la Virgen del Trono, hoy patrona de la nación. Según datos históricos, en el año de 1562, a causa de una depresión tropical, don Pedro o don Lorenzo Cepeda, quien viajaba hacia Perú, tuvo que hacer escala en el húmedo puerto de la posesión, ahora llamado el Realejo. Entre las cosas que traía consigo se destaca una imagen de la Virgen de la Concepción. De el Realejo se vio forzado a viajar a El Viejo, pueblo cercano, buscando mejor clima y como era muy devoto de la Virgen, se la llevó con él y la depositó en la parroquia por seguridad y evidente comodidad. Buscaba asistencia de los frailes franciscanos, quienes habitaban en Chamulpa, hoy El Viejo. Allí tenían su convento con asistencia pastoral y médica. Los habitantes del Viejo fueron atraídos por la belleza de la sagrada imagen y llegaban a la parroquia a admirarla y pedir favores. Pronto adquirió prestigio de Emilia Grossa, pero el dueño tenía que partir y a pesar de las protestas y ruegos, empacó su bella imagen y se fue a El Realejo para embarcarse rumbo a Perú. Cuando el barco se hizo a la mar, vino otra tormenta y el velero tuvo que regresar al puerto nicaragüense para evitar un naufragio. De nuevo, este personaje se fue a El Viejo, cargando la sagrada imagen de la Virgen de la Concepción. El pueblo entero se volcó fervoroso a venerar a la Virgen. Todos interpretaron que la Virgen no quería irse del Viejo. La Inmaculada Concepción quería quedarse. El pueblo entero ejerció una gran presión y este donó la imagen al pueblo del Viejo y partió hacia su destino original, Perú. Desde entonces, Chamulpa, en el antiguo casicazgo de Agateite, sigue siendo un lugar de paso. En el Viejo se custodia y venera desde 1562 la imagen de la Purísima, la más antigua de veneración pública en el país y en la cual recae el patronazgo de Nicaragua. Esta imagen fue coronada solemnemente en 1774 y desde 1989 goza del privilegio de coronación pontificia, la cual fue realizada a instancias del recordado Fray Julián Luis Varni. En 1995 la Conferencia Episcopal de Nicaragua concede al Templo de la Parroquia del Viejo el título de Santuario Nacional Mariano. En su segunda visita a Nicaragua el 7 de febrero de 1996, el Papa Juan Pablo II eleva este santuario a Basílica Menor. Y el 13 de mayo del 2001, los obispos decretan que esta venerada imagen ha de ser tenida como patrona nacional. Desde su basílica, la pura y limpia Concepción del Viejo, ese sigue siendo desde 1562 madre y patrona de Nicaragua. Luis Asenteno, Noticias 12. En otras informaciones, el gobierno de El Salvador ha informado que ya han logrado detectar casos con la variante Delta de la COVID-19. Veamos. En este momento se confirma en El Salvador la existencia de la variante Delta. Se trata de la variante que fue detectada por primera vez en la India, que se caracteriza por su rápida transmisibilidad. Y es una de las cuatro mutaciones que tiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud. Además, en países como en Estados Unidos, representa el 83% de los nuevos contagios. Por esos antecedentes, el ministro de Salud pide a la población a no descuidar las medidas sanitarias y a vacunarse, especialmente en esta época vacacional. La característica clínica de la enfermedad que estamos observando en los últimos días en el territorio es una característica clínica en la cual se han identificado facilidades en la transmisión, incluso aumento de las complicaciones o de la agresividad del COVID-19. Por eso siempre hemos llamado a la población al cumplimiento, pero sobre todo a la vacunación. Y con esta confirmación de la variante Delta en el territorio, pues debemos comprometernos más. Los síntomas de la variante Delta son dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal y según expertos, la pérdida del sabor y olor no se encuentra entre los principales. Es por ello importante consultar con especialistas o realizarse las pruebas para confirmar o descartar que se trata de coronavirus. Debemos tener muy presente que cualquier proceso respiratorio, elevaciones de la temperatura o proceso gastrointestinal debe prestarse la atención y sobre todo asistir oportunamente a recibir una atención, una evaluación médica. En el país se contabilizan casi 10 millones de vacunas anti-COVID-19, mientras que el proceso de inmunización ya incluye a mayores de 12 años. Aunque la persona ya haya cumplido con su esquema de vacunación, es importante mantener las medidas preventivas, ya que según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC resalta que personas inmunizadas pueden transmitir el virus con la misma facilidad que aquellos no inoculados. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Volvemos a temas nacionales. Algunos especialistas en asuntos educativos consideran que el 5% de ajuste que recibirán los docentes y que fue anunciado recientemente por las autoridades de gobierno, ni siquiera ayuda al costo de la canasta básica. Veamos. Este 5% que han aumentado los maestros, ellos lo están mirando de buena manera. Sabemos que todo lo que llega al maestro, sea ayuda, sea aumento salarial, lo miran bien los maestros. Aunque sabemos que no va a suplir las necesidades de la canasta básica, porque el 5% estamos hablando que si un maestro llegara a ganar 10.000 córdobas, que no lo está ganando ahorita, serían 500 córdobas el 5%. El aumento del preescolar ahorita es de 425 córdobas. De primaria, 415 córdobas. Y los maestros de secundaria, 450 córdobas es el aumento que va a salir en esta semana. Ellos lo miran bien, porque por lo menos pueden pagar el agua y tal vez la luz. Esperemos que no haya aumento de agua ni el aumento de luz, porque cada vez que hay un incremento salarial siempre aumentan los productos, siempre aumenta la canasta básica, siempre aumentan los servicios básicos y eso no llevaría a nada al maestro y a los trabajadores del Estado, porque ellos decían que no aumentara nada, porque de esa manera podrían pagar ellos el agua, la luz o comprar un poquito más de frijoles, un poquito más de azúcar y también de arroz. ¿Esto de alguna manera, este 5% debería de ser un poquito más, sobre todo para los docentes, que siempre se ha hecho el llamado de que debería haber un mayor incremento, una mayor inversión en la educación? El trabajo del docente es un trabajo de vocación, aunque sea de vocación, también ellos ameritan un buen salario. Estamos hablando que el gasto que Nicaragua va a tener ahorita con el presupuesto general de la República viene siendo como de 675 millones de córdobas. Es momento de hacer un nuevo corte comercial, al regresar tendremos más información de su interés. ¡Qué bien que continúa informándose con Noticias 12 a esta hora! Algunos dirigentes del sector selectivo de transporte resienten las alzas constantes que están teniendo en el precio de los combustibles. Veamos más detalles. Un aumento más que están sufriendo los derivados del crudo, en este caso la gasolina regular, la gasolina super y el diésel. Esto encarece la situación misma del sector, porque tiene que sacar más dinero para poder operar su turno. Y las condiciones en las cuales estamos ahorita están críticas porque el pasajero no tiene para pagar la carrera. Nosotros sabemos y entendemos que no es un problema del Estado, porque el Estado no regula precios. Hay una organización internacional que se llama Global Plat, que estos son los que manejan los precios de futuro y son quienes les avisan a las petroleras cuánto es el costo del combustible la próxima semana. Pero si nosotros consideramos que el gobierno debe legislar para un futuro normal, controlar también los precios del hidrocarburos, porque al final hay que hacer todos los esfuerzos posibles para darle a la población estabilidad económica. Y habiendo una ley, perfectamente pueden hacer eso. Pero en este momento sabemos que no se puede. Lo que hacen ellos es regular lo que es la medida a través del Instituto Nicaragüense de Energía, pero no los precios. Valga la redundancia, pero la verdad es que el pueblo está demandando que le den respuesta. Nosotros, lógicamente, como transportistas, quisiéramos apoyar a la gente con menos precios de la carrera, pero no se puede. También nosotros tenemos alzas en nuestros productos. Imagínense que el costo de transportar un vehículo de Corea a Nicaragua para febrero tenía un valor de 600 dólares el flete de un vehículo. Para el mes pasado ya estaba en 1.300. Y nos acaban de anunciar de Corea que entre agosto y septiembre va a aumentar 250, 300 dólares el flete de un vehículo para acá. Entonces, ¿a quién le cae ese valor? Le cae al socio o al cliente que agarró un vehículo para trabajar y se le encarece el abono y el valor del vehículo. O sea que el combustible no está generando problemas solo en Nicaragua, está generando problemas en el mundo entero. Y la tendencia va para diciembre, que esto va en aumento, según las estadísticas que nosotros vemos en los diferentes medios internacionales que controlan este hidrocarburos. Don Reynaldo, en este caso, digamos, este incremento se traduce en los precios de los pasajes. ¿La población está pagando el costo de su carrera o ya no está podiendo hacerlo? No puede pagar la carrera la gente. Prácticamente te dice que preferirse un bus, pues, lógicamente. O está saliendo menos las personas. En información internacional, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha solicitado a las autoridades de Panamá resolver la crisis migratoria fronteriza de forma bilateral. Colombia insiste en que la crisis migratoria debe ser resuelta de manera bilateral con Panamá. El presidente colombiano, Iván Duque, dijo el domingo en una entrevista emitida por el canal panameño TVN2 que su gobierno busca trabajar de la mano con el panameño para atender el flujo migratorio registrado en la frontera binacional. Duque señaló que es importante que los dos países puedan hacer procesos de deportación, de retorno y, donde corresponda excepcionalmente, de regularización. Desde hace semanas, miles de migrantes aguardan en el puerto colombiano de Necoclí embarcaciones que los lleven hasta la frontera con Panamá, siguiente parada en su travesía hacia Estados Unidos. En su ruta deben atravesar el Tapón del Darién, un corredor selvático entre Colombia y Panamá, en el que los migrantes se enfrentan grupos criminales, animales salvajes y ríos caudalosos. Según datos oficiales, en 2021 cerca de 27.000 personas cruzaron el Darién, más de un tercio de los cuales lo hicieron en junio. La mayoría de los migrantes son haitianos y cubanos, pero también hay asiáticos y africanos. Autoridades colombianas denuncian redes internacionales que trasladan a los migrantes y les cobran hasta 300 dólares para cruzarlos por el territorio nacional, desde la frontera con Ecuador hasta los límites con Panamá. En otras informaciones, en medio de la lucha que está llevando el mundo contra la pandemia de COVID-19, se ha anunciado un incremento en el precio de las vacunas contra la COVID-19. Veamos de qué farmacéuticas hablamos específicamente. Pfizer y Moderna aumentan los precios de la vacuna contra la COVID-19 en la Unión Europea, según el periódico Financial Times. El precio de una dosis de Pfizer pasó de los 15,50 euros actuales a 19,50 euros, y el precio de la dosis de Moderna subió de 19 a 21,40 euros. El periódico señala que las farmacéuticas ganarán mucho dinero a medida que los países aumentan sus encargos con el fin de administrar terceras dosis de la vacuna el próximo invierno. Los términos de los contratos firmados este año hasta 2023, para un total de 2.100 millones de dosis, se renegociaron tras unos estudios clínicos que indicaban que las vacunas de tipo RNA mensajero de estas dos empresas tenían mejores índices de eficacia que las más baratas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, según asegura el periódico Financial Times. En otras informaciones, algunos presidentes de organizaciones y cooperativas de productores indican que la falta de lluvias en varias zonas del país ha provocado una siembra escalonada, como una acción de parte de los agricultores. En el caso de los granos básicos, principalmente el frijol, los productores, algunos sembraron temprano, otros sembraron más tarde, es decir, que la siembra fue escalonada. Esto significa que así va a ir saliendo la producción. Normalmente la producción sale entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, entonces vamos a tener una salida de cosecha un poco más tarde. En cuanto a la área sembrada, algunos productores redujeron el área, otros decidieron sembrar hasta la postrera. Lo importante aquí es que actualmente tenemos suficiente inventario en frijol de la cosecha pasada. Hay que recordar que toda la producción se da entre ciclos y en el caso del frijol, en cada uno de los ciclos siempre producimos casi el doble de lo que consumimos, o sea que nos van quedando inventarios. En el caso de primera, si hay una reducción en la producción, esta se compensa con la postrera, porque la gente decide sembrar más y acumulamos los inventarios, tanto de primera como de postrera. No hay tendencia en la subida del precio del frijol, en el caso del maíz no hubo mucha afectación, ha habido un pequeño incremento en su precio, pero esto es normal para esta época en el caso de la siembra de los granos básicos. Como ya han pasado casi seis meses desde que salió la última producción, hay una leve tendencia al aumento. Actualmente esto se da sobre todo en el maíz, que está como a 800 Córdoba, pero en el caso del frijol no, el precio hace un mes estaba a 19 a 20 la libra y ahorita la podemos encontrar desde 1500 hasta 1750. En la zona ya con la entrada de la canícula se han presentado problemas en la afloración del frijol por el exceso de calor que ha habido sobre todo en la zona seca. Hace aquí nuestras informaciones, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 esta tarde. Se tiene previsto de que a la 1.30 de la tarde el Partido Liberal Constitucionalista inscriba a su fórmula presidencial ante el Consejo Supremo Electoral. Al finalizar de la tarde a eso de las 5 pm el FSLN inscribirá a sus candidatos a presidente y vicepresidente. Los detalles por supuesto de todo esto en nuestra edición de las 6.